Para nosotros es un honor de verdad tener en el programa a Luis Silva Pánfilo. ¿Cómo tú andas? Esto es muy bueno. Silva de hecho nos prestó al estudio, bueno, lo que queda. Sí, aquí es donde hacemos vivir del cuento. Nos prestó los técnicos, especialmente nos prestó el coordinador. El mismo coordinador, veo que todo el mundo repite. El programa de hoy va sobre los matrimonios, directo al grano. ¿Cuántos años llevas de casado? Quince años cumplo este año. Tú eres un muchacho joven relativamente, ¿no? Sí. Eres joven, eres famoso, eres bonito, no lo digo yo, lo dice el coordinador. ¿No fue la primera mujer en tu vida, no? No, no, no. No, no, fue la primera, pero bueno, fue la primera con la que me casé. ¿Nunca te ha pasado eso, que estás con ella en algún lugar, ella va a una tienda, no sé qué, y viene gente, vamos para acá, no sé qué cosa? Sí, a veces las mujeres, tú sabes, que aprovechan y se cortan cuando ella está al lado mío, pero cuando ella va a coger alguna ropa o mirar y ella me deja solo, ahí es donde aprovechan y se me acercan y se tiran fotos, me piden fotos. Pero, pero bien, ella es un poco celosa, pero ya está acostumbrada que a ese nivel la gente también es un poco invasiva, ¿no? Y se empujan, empujan a los niños, la empujan a ella. ¿Nunca te ha pasado que estás en un lugar con ella y tú te separas y de buena primera vienen cuatro tipos para arriba de ella a preguntarle, tú eres la esposa de Panfica, no sé qué? No, no, no ha pasado eso, no ha pasado eso, espero que no pase, espero que no pase. Pero fue como marcando territorio. No, pero ha pasado en Facebook, porque a ella le piden solicitud en Facebook, digo, pero ella no. Aquí tenemos una bronca, ya. No, porque ella no, ella no, dígale, pero dice, no, mira, me están cuatro hombres que me están pidiendo solicitud en Facebook, digo, pero ellos tienen que saber que tú eres mi mujer porque yo te saco a ti en todas las fotos, ¿cómo ella no va a hacer? No, pero si a ti te piden solicitud en Facebook también. Digo, bueno, pero otra cosa, es otra cosa porque, porque ya es una solicitud que la gente me pide por el trabajo mío, pero si tú no sales por televisión, son esos hombres que están. Yo te voy a hacer una anécdota, que es sencillita, el otro día estábamos chateando él y yo de madrugada y él me pone, espérate que está mi esposa. Se despertó, dice que. Se despertó mi esposa y dice que con quien yo estoy chateando y yo le pongo, bueno, mi amor, nos vemos, te espero, cuando la bruja se vuelva a acostar. Te conecta. Sí, o que qué, otro se pone así, que tú no eres fácil. A ver, yo llevo 11 años de casado, quiere decir que llevo 4 menos que tú. ¿Cómo hacer para mantener la llama del amor? Fíjate que es una contradicción porque tú quieres mantener una cosa que es dañina. La palabra llama se puede utilizar en varios sentidos y en este caso cuando más tú quieres mantener la llama del amor es cuando te entra una llamada y es donde ella te dice, ¿Quién te llama? No, mira. ¿Puedo hacer una llama a otra llama? Estamos conversando, estamos hablando de una cosa importante. ¿Quién te llama? Te está llamando. No es nadie importante, ni sé quién es, pero ¿Quién te llama? Además con asterisco 99. ¿Quién te está llamando? Y entonces por eso la llama del amor tiene que ver también con la llama y la llamada. Tú tienes que estar con un extintor aquí al lado. Sí, sí, sí. El celular aquí y un extintor aquí. ¿Quién te llama? Llamaba. Llamaba. ¿Tú has tenido sentimientos encontrados hacia tu esposa? Donde a veces quiero que me pongo, vaya que me dan deseo de ver que a mi altero de verdad es en las tiendas. Porque nosotros vamos a las tiendas. Sí, eso es lo que es preciso. Un pantalón. Ya. ¿Qué me hace falta? Esto, yo busco el número, este que me gusta, me voy ya. Pero las mujeres van a las tiendas a mirar. Ellas no necesitan nada, pero van a mirar y a ver qué se encuentran. Y puede ser dos horas, tres horas. ¿A qué tienda tú vas que ella puede estar? Tres horas. No entiendo. ¿Tiendas? ¿A tiendas? ¿Ultra? ¿Ultra? Yo atravieso Carlos III en 15 minutos. Yo le doy tres vueltas a la pista. Pero bueno, uno va a tiendas. Ahora, ¿tú la has visto a ella mirándote a ti con ese odio? No, no, no. No, ella no. Ella más bien cuando está molesta conmigo lo que no quiere es mirarla. Y ya yo me doy cuenta que ella, pero yo le hago así, me le pongo delante. Pero vean acá, si te doy. Ella es como una entrenadora de esquivar la pista. Ahora, ustedes tienen dos hijos y los niños son fuertes desestabilizadores de matrimonio. ¿Cómo han logrado? Y yo que trabajo de madrugada, que llegas a las dos, tres de la mañana, como trabajas tú también, y que a las tres te acuestes con tremendo sueño y que a las tres y cinco minutos empiece a llorar el niño porque quiere la teta, porque tiene hambre, porque tiene un dolor o algo. Entonces, uno está fundido y ella, bueno, ella me ha dado, me da sus pataditas también. Ella alcanza menos se que. Que eso es una de las cosas. Pero muévete, que el niño es de los dos. Este hombre se está, estás haciendo catarse en esta entrevista. Yo se lo he dicho siempre a ella, no he hecho ninguna catarse. Este programa tiene taza con té y todo. ¿Sandrino? Jan, Jan, aquí me le dice. A Jan, hay que decirle Jan. En mi vida de cuentos le decimos Sandrino. Mira, Sirva, este no tiene limón, pero está rico. Ahora, seguimos con el matrimonio. Es imposible hablar contigo y no mencionar a Pánfilo. Es decir, tú tienes como que dos matrimonios. Uno con tu esposa, Yari, que ahorita viene para acá a defenderse de todo lo que tú has dicho. Danielito, Pilar, su familia. Y tienes otro que son toda la gente de Pánfilo. ¿Cómo tú logras? ¿Lo ves como dos matrimonios, como dos familias? Sí, cómo no, pero no, hay total desenvolvimiento entre los dos matrimonios y total armonía. La familia de Vivir del Cuento es aceptada y realmente forma parte de mi matrimonio y mi familia con la familia también de Vivir del Cuento. ¿Por qué Pánfilo, que es un hombre que tiene tanta historia, no es casado? Es decir, ¿lo hiciste con toda intención? Lo hice viudo. 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 ¿Es un deseo reprimido? No, es que el programa empezó y nunca tenía mujer y no había mujer y la gente se pregunta en la calle porque la gente sigue la historia y la gente dice, pero Pánfilo nunca tuvo mujer y ya hace mucho tiempo que nosotros, yo menciono a Adelaida, es la mujer de toda la vida de Pánfilo. ¿No existió nunca una Adelaida en la vida de Luis Silva? No, 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 nunca hubo una Adelaida. ¿No es un mensaje? No, ningún mensaje subliminal ni nada de eso. ¿Seguro? Realmente, no, no, no. Yo le voy a pedir a la esposa que venga, fíjate qué contradicción, ella, nosotros la llamamos, ¿cómo le decimos todos nosotros? Yari. Yari. Yari, que es un hombre de auto. ¿Tenés algún problema con los autos? Imagínate, yo tengo una carta. Ah, yo también. Una carta que yo, yo le hice cartas a ella al principio y después tuve una carta que tenía que ver con un carro y bueno. Ah, tú también le hacías cartas a tus novias y eso. No, no, yo también tengo la carta del carro. Ah, la carta del carro. La tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí. Nos casamos en El Cotorro, ella es de El Cotorro. Ah, mi esposa es Santiago de la Juega. El humorista tiene tendencia a buscar gente del campo. Nosotros, bueno, el palacio de los matrimonios, El Cotorro, se le dice, eso de palacio, bueno, se le dice palacio, pero bueno, era casi un garaje donde nos casamos. Ya lo han mejorado, realmente lo han reparado, pero era en la calle, la principal del Cotorro. La de la iglesia. La de la iglesia, la central, bueno, y en esa época pasaba el M7 y nosotros, la notaria que estaba, aceptas, como más, aceptas, Luis Silva, tú, el camello pasando y así. Yari. Lo que más me duele es que es verdad. ¿Y cómo nos conocimos? ¿Por qué nos conocimos? Ah, nos conocimos, eso sí es verdad. Oigan esto, oigan esto. Tú has sido un personaje que siempre has estado presente en la vida de nosotros, nos conocimos yendo a verte a ti. Nos unió el humor y el humor de otro tis. ¿Tú pensabas que ese día ibas a encontrar al hombre de tu vida o tú fuiste a verme a mí? Yo fui a verte a ti, yo fui a verte a ti. Yo fui a verte a ti, y yo fui a verte a ti. Y luego no te hice caso, bueno, cayó esto. Ya, y te salió bien, ya. Coronó. Así le dijeron. Así le dijeron a mí. Coronaste. Sí, porque las personas a veces la ven joven y una anécdota, ¿no? Una muchacha que estábamos en un juego de pelotas, eso fue hace poco, y unas muchachas se estaban metiendo conmigo y una ley se le ha atado. Mira, ve, porque esa que está de atrás, es la novia de él. Y la chiquita se vio, niña, tú eres la novia de Pánfilo. Dice ella, no, yo soy su esposa y la mamá es sus hijos. Dice la chiquita, coronaste. Ustedes pudieran, para terminar la entrevista, darse un beso. Ya estoy, ya me quemé, ya me quemé en la calle. Ya todas las que iban a coronar. No, ya, ya, ya estoy quemado, ya, ahora sí. Ahora sí, yo la verdad. Seguimos en esto que se llama En Humora la Verdad y ahorita volvemos. Ya, cabrón, ya, ¿qué?